Y en 360 continuamos con más información cuando ya son las 7 y 41 minutos de la noche porque tenemos en línea a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, que se une a 360 y nos da información de último minuto. Vicepresidenta, la escuchamos. Muy buenas noches, Boris. Bueno, estamos aquí en medio de la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Atendiendo toda la evolución de los casos en estos últimos días, revisando cómo ha sido la incorporación de los 10 sectores económicos en la fórmula que anunció el Presidente de la República del 5 más 10. Cinco días de flexibilización, donde tú bien sabes que se están incorporando distintos sectores a la vida económica nacional y luego inmediatamente 10 días de cuarentena, donde debemos volver a nuestra casa, debemos volver al aislamiento social y colectivo y mantenernos en cuarentena una vez. El día viernes finalicen estos cinco días de flexibilización vigilada. Una normalidad relativa y vigilada, donde hemos visto, bueno, prudencia, hemos visto los sectores acoplándose para adaptarse a los protocolos de seguridad que anunció el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Bueno, Boris, hemos estado aquí revisando todos los casos, viendo la evolución y queríamos informar, como todos los días, Venezuela nunca ha dejado de reportar los casos que se han detectado, con absoluta transparencia y además, como tú bien sabes, basados en el eje fundamental de la proliferación, la aplicación de pruebas en la población de forma personalizada y masiva. Queríamos informar, Boris, que en las últimas 24 horas se han registrado 47 nuevos casos en Venezuela de transmisión comunitaria y voy a dar referencia para la reflexión porque debemos tener mucha conciencia sobre lo que significa este virus, que, bueno, apareció como una nueva enfermedad a inicio del año 2020, pero ya es una enfermedad que conoce la humanidad y que estará presente en el transcurso de los años en el mundo, hasta que aparezca una vacuna, hasta que aparezca un tratamiento curativo y, bueno, se puede hacer una prevención más eficaz y un control muchísimo más eficiente de este virus COVID-19. Bueno, te refería que de estos 47 casos de transmisión comunitaria, tenemos un caso de gran preocupación. Es el foco en el estado de Zulia que se ha originado en el mercado de las pulgas. En las últimas 24 horas se han detectado 28 casos en el estado de Zulia, de estos 28 casos principalmente del mercado de las pulgas y personal de salud que ha estado atendiendo este importante foco. Queremos además anunciar que siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el día de hoy se envió un contingente especial de médicos de la misión Barrio Adentro y de la dirección de salud militar, fueron enviados para hacer un barrido general en el municipio San Francisco, en el municipio Maracaibo, para atender este foco. Es muy importante este anuncio que se está haciendo. Llamamos a la mayor cooperación, colaboración. Tenemos un contacto permanente con el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, con el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. Estamos en coordinación perfecta también con la Redi. Bueno, estamos aquí en la unión cívico-militar para enfrentar este foco que se originó en un corredor comercial de La Guajira. Allí, en el mercado de las pulgas, te repito, 28 casos, comerciantes del mercado de las pulgas, vecinos de las parroquias aledañas del mercado de las pulgas y que ameritó que nosotros, en medidas extraordinarias, hoy enviáramos este nuevo contingente de médicos que van a hacer un barrido con 100.000 pruebas rápidas para ir determinando potenciales cadenas de contagio, potenciales focos de contagio que se han derivado de este tronco tan importante del mercado de las pulgas. Quiero señalar que al día de hoy este foco ya tiene 121 casos positivos desde el primer día que se anunció. Estamos en la semana número 12, en el día 80, desde que iniciamos la cuarentena. Pero este foco apareció exactamente hace 10 días. Y en 10 días es un foco que ha tenido un crecimiento muy rápido, que debemos atender tal como lo hemos hecho las autoridades nacionales, con las regionales y locales, con el comando estratégico operacional. Se hizo una intervención del hospital universitario. Bueno, estamos allí consolidando los esquemas de tratamiento, revisando todo lo que tiene que ver con el seguimiento de estos casos. Yo quería dar más detalles de estos 47 casos comunitarios. Bueno, 28 son del estado Zulia, derivados del foco del mercado de las pulgas. Pero luego nos trasladamos al occidente, también en el estado Trujillo, donde hemos registrado nueve nuevos casos. Estos casos, es importante señalar, que fueron captados en las jornadas de despistaje masivo y personalizado y a contactos de casos positivos. Doy un ejemplo. De estos nueve casos, cinco son de Boconó, de una familia, bueno, que se contagió y contagió al grupo familiar. Cinco casos de Boconó, un hombre de 46 años, una mujer de 69 años, una adolescente de 17 años, un hombre de 69 años y un adolescente de 17 años, perdón, todos correspondientes a un mismo núcleo familiar. Luego tenemos el sexto caso en Trujillo, es una mujer de 37 años, de Candelaria, San José. Tenemos una mujer también de 25 años, de Carache, La Concepción. Un hombre de 46 años, de Trujillo, El Socorro. Y un niño de 8 años, del estado Trujillo. Así que de Pampán. Son nueve casos de Trujillo, muy bien determinados. Bueno, cinco de ellos, un foco de un grupo familiar que ya ha sido atendido. Vale mencionar que tanto los casos de Trujillo como del estado Zulia ya fueron debidamente internados en un centro de salud sentinela. La mayoría de estos casos son asintomáticos. Sin embargo, queremos llamar la atención que en el caso del estado Zulia, los casos, ya esto lo ha referido el presidente de la República, tienen unas características disímiles al resto del país. Son casos que entran ya un poco más complicados y que lamentándolo mucho ha llevado a una cifra de fallecidos. Razón que motivó a que el presidente ordenara una investigación a la Comisión Presidencial de Científicos para determinar, estudiar el genoma del coronavirus que se está viendo en el estado Zulia. Luego tenemos cuatro casos del estado Sucre, que también fueron captados en una jornada de despistaje personalizado y masivo. Se refiere igualmente, igual que a Boconó, a un grupo familiar. Es un hombre de 71 años, un adolescente de 16 años, una mujer de 40 años y una mujer de 67 años, todos pertenecientes a un grupo familiar. Y finalmente, tenemos seis casos que están distribuidos, uno en Apure, dos en Falcón, uno en Miranda, uno en Distrito Capital y uno en Nueva Esparta, y uno en Aragua. El primero de ellos, del Distrito Capital. Llamo a la reflexión, a la parroquia del Valle, a la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, al jefe del Distrito Capital, Darío Viva, el Valle. Hemos visto esta semana, estos últimos días, bueno, casos que de forma aislada están apareciendo. Es muy importante reafirmar las medidas de protección que deben tener todos los ciudadanos cuando salen de su casa. nunca abandonar el uso de la mascarilla ni el espaciamiento físico entre una persona y otra. Este es un hombre de 56 años, del Distrito Capital, parroquia El Valle, y fue captado en una jornada de despistaje institucional. Es de una empresa de transporte pública. Y bueno, mucha atención en las parroquias del Distrito Capital. De igual manera, en el Estado Miranda, una mujer de 45 años, de Santa Teresa del Tuy, fue captada este caso en una jornada de despistaje comunitario. Fíjate cómo la metodología de la jornada de despistaje institucional, de despistaje comunitario, nos van llevando a los casos para justamente arribar en un estadio temprano y no de complicación de estos casos. De igual manera pasó en el Estado Falcón, en despistaje institucional, dos trabajadores de una empresa del Estado, un hombre de 56 años y un hombre de 50 años, bueno, salieron positivos a la prueba molecular. De igual forma, tenemos un caso en el Estado de Aragua, en Palo Negro, un hombre de 53 años, conductor de una empresa privada de alimentos. Fue captado también en jornadas de despistaje institucional. Y finalmente, es el caso de una mujer de 61 años, del Estado Nueva Esparta, de Punta Piedra, es trabajadora de una casa de alimentación, captada en jornadas de despistaje institucional. Es la metodología correcta que nos permite llegar a los casos, buscar los casos, no esperar que el caso llegue de una forma agravada a los centros de salud. Así que esos son los 47 casos que tiene hoy Venezuela. Es la transmisión comunitaria. De igual forma, tenemos que informar, Boris, de 86 casos importados y de contactos con importados. 50 casos de Colombia. 31 que ingresaron, con nacionales que ingresaron por el Estado Táchira. 19 ingresaron por el Estado Apure. Bueno, 50 casos de Colombia. Estamos registrando en estas últimas 24 horas. Luego tenemos 10 casos de Brasil, también que ingresaron por el Estado Bolívar, y un caso de Perú que ingresó por el Estado Táchira. De los contactos internacionales, tenemos que resaltar, generar las alertas necesarias para que debidamente sean atendidos. En el Estado Bolívar tenemos un foco en la comunidad Pemona. Hoy registramos 6 nuevos casos. Bueno, que están en contacto con personas que vienen y van de Brasil. Ya esto lo hemos venido analizando con el gobernador del Estado Bolívar y con la ministra de los pueblos indígenas, quien tiene un personal destinado exclusivamente para la atención de este foco que ha aparecido. Tenemos también casos positivos derivados de los puestos de atención social integral de los estados Falcón, Apure y Aragua. El presidente ha hecho un llamado muy contundente a los organismos de seguridad, al personal de salud, a cuidarse, a protegerse debidamente. Siempre uno de los primeros temas que analizamos y revisamos en la comisión presidencial es confirmar que al personal le esté llegando todo el equipo de protección de bioseguridad. Es muy importante porque sabemos que los con nacionales que están regresando a nuestra patria tienen una muy alta tasa de contagio. Supera el 80% los casos de quienes están regresando. Y eso debe llamarnos a la máxima alerta, a estar muy bien preparados, a estar muy bien alistados para recibir a los con nacionales. Igualmente tenemos un foco que estamos estudiando de 13 casos del Aeropuerto Internacional Maiketía que de alguna forma tuvieron un contacto con unos viajeros y se originó ese foco en esta institución. Bueno, al día de hoy Venezuela registra 1.952 casos. Hay que mencionar el 78% de estos casos importados. Casi al 80%. De ellos, de Colombia, son, hay, 942 casos. Atención Venezuela, la frontera. Máxima vigilancia, máximo respeto de los protocolos sanitarios, epidemiológicos y de seguridad que se han diseñado para el cordón y el cerco sanitario en la frontera. Porque, bueno, el impulso que han tenido en estos casos importados han impactado han impactado el desarrollo de un número de casos comunitarios que, sin duda alguna, debemos atender y debemos hacer seguimiento de los mismos. Fíjense lo que está pasando en el estado Zulia, que es de mucha preocupación y también de atención. Están todas las autoridades activadas. Toque de queda en los municipios. Bueno, máxima alerta en estos municipios fronterizos y también municipios San Francisco y Maracaibo, donde está el foco del mercado de las pulgas. Pero eso es impulso de los con nacionales que están regresando de Colombia y que al día de hoy ya casi son mil casos positivos de Colombia en Venezuela. De Brasil, 180 casos positivos. De Perú, 52. Ecuador, 40. España, 29 casos. República Dominicana, 10 casos. Y así hasta dar un porcentaje que se acerca ya al 80% de los casos en Venezuela son casos importados de Colombia, de Brasil y de otros países de nuestra región. Nuestra región está viviendo su pico más alto de incidencia del coronavirus. No en vano, Brasil ha sido definido como el nuevo epicentro de la pandemia a nivel mundial. Es el cuarto epicentro de la pandemia. Y Brasil, como ustedes bien saben, tiene varios días, ocupa el segundo lugar a nivel mundial, ya se acerca a los 600 mil casos positivos y pasó la barrera de los 20 mil fallecidos. De mucha preocupación. Igual Perú está en el puesto número 9, Ecuador en el puesto 25, Colombia en el puesto 29. Esta es la verdadera amenaza que tiene Venezuela el día de hoy. La frontera, Colombia, Brasil, ahí están los números, lo están viendo, casi mil casos de Colombia. Bueno, tenemos que ser muy rigurosos en el respeto y en el cumplimiento de los protocolos. Hay que atender esos pasos informales en la frontera donde grupos irregulares y criminales de Colombia están fomentando esos pasos irregulares. Nuevamente, hacemos un llamado a la Organización Panamericana de la Salud para que interceda ante las autoridades de la frontera con Colombia, bueno, para que atiendan su frontera desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista migratorio. Reinan allí, gobiernan los grupos criminales, las bandas criminales, los paramilitares, los narcotraficantes. Eso es lo que reina en esa frontera. Y hoy se convierten en una verdadera amenaza sanitaria para Venezuela. Por eso, con el protector del Estado Táchira, con el gobernador del Estado Zulia, con el gobernador del Estado Apure, permanente comunicación y coordinación para evitar que estas personas que, lamentándolo mucho, traen la curva exponencial de Colombia, son personas con alto potencial de contagio, ya dijimos, más del 80% vienen contagiados del coronavirus. Igual por el sur, Brasil. Bueno, hoy hay una noticia en los medios de comunicación. El señor Bolsonaro bloquea el uso de 1.700 millones de dólares en el combate al coronavirus. Él ha dicho públicamente que el coronavirus es una gripeciña, es un resfriadiño y, bueno, convirtió a Brasil en el epicentro, en el cuarto epicentro de la pandemia mundial. Una cosa bárbara, pero que también representa una amenaza, un riesgo sanitario para Venezuela y para Suramérica. Fíjense esta otra noticia que salió también el día de hoy. Más de 24 horas cadáveres de COVID-19 se acumulan en casas de Cartagena. El subregistro en Colombia es tremendo, pero nosotros lo sabemos estadísticamente por los con nacionales que están regresando de Colombia, que tiene un más de 80% de personas contagiadas de quienes están regresando. Quiere decir que esas cifras que da el gobierno de Colombia son absolutamente falsas. Pretenden ocultar la realidad que son una amenaza sanitaria para Venezuela y para Suramérica. Así que, bueno, ese es el registro de los casos en las últimas 24 horas. Lamentándolo mucho, debemos informar que tenemos dos fallecidos del foco del mercado de las pulgas. Hemos dicho que este virus en el estado de Zulia se está comportando de forma muy atípica, de forma muy disímil, muy dispar al comportamiento relativo que tenemos a nivel nacional. Las personas llegan a los centros de salud ya muy complicados de salud y a los cuatro o cinco días lamentándolo mucho se han dado casos de fallecimientos. El primero de ellos es un hombre de 58 años de edad del municipio Maracaibo, parroquia Chiquinquirá. Trabajaba como comerciante en el mercado de las pulgas. Inició su enfermedad el 20 de mayo. Presentó fiebre, los síntomas propios del COVID-19, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares. Bueno, así fue progresando a una dificultad respiratoria severa que motivó que lo llevaran al hospital universitario de Maracaibo que es un hospital centinela y, bueno, lamentándolo mucho falleció. Llegó ya muy complicado. Cuando ustedes estudian el caso se dan cuenta que evoluciona de forma muy rápida, agrava también muy rápidamente y es lo que estamos viendo con estos dos casos que lamentablemente debemos reportar el día de hoy en nombre del presidente Nicolás Maduro extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, agradecemos también al personal de salud que ha estado atendiendo todos estos casos que se han originado en el foco del mercado de las pulgas. El segundo caso es un hombre de 54 años de edad del municipio Maracaibo Parroquia Cristo de Aranza también trabajaba como comerciante en el mercado de las pulgas inició su enfermedad el 24 de mayo hace apenas unos días presentó fiebre escalofrío dolor de cabeza dolores articulares tos y dolor del tórax bueno fue al hospital universitario el 27 de mayo tuvo una evolución muy muy rápida y bueno se complicó con una infección respiratoria grave fue ingresado a cuidados intensivos y lamentándolo mucho bueno falleció dos casos que se suman a los cinco fallecidos que ya tiene este foco del mercado de las pulgas 121 casos activos y 7 fallecidos donde los casos en su mayoría a pesar de que son asintomáticos el número de casos complicados moderados que están ingresando a los centros de salud se difieren en el porcentaje de casos moderados o graves que hay a nivel nacional y por eso el estado Zulia bueno tiene unas medidas especiales el gobernador ya se ha dirigido a su estado explicando estas medidas especiales la comisión presidencial también ha hecho referencia a las mismas y bueno hoy enviando un contingente de médicos más médicos más pruebas rápidas más pruebas moleculares estamos haciendo bueno máximos esfuerzos todo el día durante todo el día para rendir al máximo todos los protocolos de salud que debemos aplicar en este caso así que llamamos a toda la población venezolana la cuarentena no ha terminado en Venezuela el presidente Nicolás Maduro fue muy enfático cuando expuso y e implementó el 5 más 10 donde se incorporaron nuevos sectores también durante fines de semana habíamos venido flexibilizando pero el problema actual de Venezuela viene derivado de los casos importados que han dado impulso a casos comunitarios a pesar que la curva de los casos en Venezuela sigue siendo aplanada los casos importados constituyen bueno un riesgo importante para toda la población y por eso la necesidad de que se respete la cuarentena que salgan a las calles quienes están atendiendo servicios excepcionales o quienes forman parte de los 10 primeros sectores de la fórmula del 5 más 10 5 días de trabajo de flexibilización y 10 días de cuarentena el día sábado todo el mundo vuelve de estos 10 sectores vuelve a la casa vuelve a la cuarentena vuelve a esa cuarentena disciplinada y voluntaria que ha mostrado Venezuela donde uno de los principales actores y protagonistas del control de la pandemia en el país ha sido justamente la disciplina y la conciencia del pueblo venezolano hacemos un llamado a no abandonar esa disciplina a no abandonar esa conciencia que sigamos adelante en unión atacando y combatiendo esta enfermedad que como tú bien sabes Boris bueno es letal en un porcentaje de los casos es letal fíjate que en el marco de este de este operativo especial para el estado Zulia debemos informar que ya a nivel nacional Venezuela ha realizado 995 mil 522 pruebas siendo 33 mil 184 pruebas por millón de habitantes nos coloca al frente en nuestra región una región que hoy está amenazada seriamente como lo ha dicho la OPS está amenazada del coronavirus por las debilidades propias de los sistemas de salud donde la mayoría de los países suramericanos son sistemas privatizados de salud hemos visto como en el caso de Ecuador fue desbordado el sistema en el caso de Colombia Brasil Perú Chile fue desbordado el sistema sanitario así lo han reconocido a sus propias autoridades Venezuela tiene un modelo distinto de inclusión y de justicia social donde bueno el programa la misión barrio adentro donde el eje de la salud pública y actualmente en la pandemia coordinando con el sector privado de salud nos ha permitido afrontar este importante desafío así que bueno Boris estos son los casos y esta es la información que queríamos reportar con la población nosotros seguimos aquí haciendo estudios muy minuciosos de toda esta información que hemos compartido con el país adelante Boris vicepresidenta si me escucha quizás la pregunta que se están haciendo todas las personas que están sintonizando ahorita venezolanas de televisión porque si Venezuela ha realizado casi un millón de pruebas rápidas se está teniendo un repunte en los casos comunitarios se está flexibilizando la cuarentena la gente no le está prestando atención hay que tomar más medidas y sobre todo tomando en cuenta lo que pareciera ser la aparición de una nueva cepa más agresiva en el estado Zulia para la gente que nos está sintonizando ¿qué hacer? ¿qué se puede hacer para tratar de frenar el incremento de los casos comunitarios? bueno Boris primero déjame corregirte no son pruebas rápidas nosotros también hacemos pruebas moleculares miles de pruebas moleculares cientos de miles rápidas y moleculares así que y ha sido uno de los ejes que tenemos para el control de la pandemia en nuestro país el repunte que hemos tenido en los casos comunitarios se deriva de contactos con casos internacionales que posteriormente bueno se expresan a nivel comunitario por eso la importancia que yo decía de cumplir muy rigurosamente el cerco sanitario en la frontera el cerco epidemiológico permanentemente estamos revisando los protocolos y comunicándonos con los gobernadores de la frontera justamente para dar atención a que ese cerco pueda respetarse y cumplir hemos denunciado por todas las vías como grupo y bandas criminales están cobrándole con nacionales para pasarlos por pasos informales en la frontera eso ha significado un repunte también en los casos comunitarios y es muy importante que todas las medidas que hemos informado para la prevención personal de higiene personal del distanciamiento del uso de la mascarilla bueno que se respete y que salgan a la calle solamente quienes en estas etapas planificadas para lograr un equilibrio entre la vida y los medios de vida nosotros podamos seguir garantizando la salud de toda la población y podamos seguir también garantizando los medios económicos para el desarrollo de Venezuela así que si nosotros cumplimos y atendemos con mucha disciplina y mucha conciencia que es característico de nuestro pueblo si cumplimos esta planificación nosotros vamos a seguir protegiendo a Venezuela compara Venezuela con los países de Sudamérica Venezuela no entra en esta situación ni exponencial ni desbordada en la pandemia que tienen estos países pero tenemos la responsabilidad de alertar de forma muy temprana y oportuna para evitar bueno que esta situación pueda evolucionar negativamente por eso el llamado permanente a la conciencia a la alerta al estar pendiente hay casos en mi comunidad debo tener máxima y extremar las medidas si hay un caso en mi edificio hay un caso en mi calle bueno si se presentaron esos casos y ya fueron aislados en los centros de salud sentinela esa comunidad debe tener muchísima más atención deben hacerse los procesos de desinfección que se hacen en las calles públicas en los mercados en el transporte público donde en las avenidas donde hay más tránsito de personas así que en ese esfuerzo conjunto Boris nosotros vamos a seguir combatiendo el coronavirus en Venezuela bien agradecemos la presencia y la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la república Adelcy Rodríguez de la vicepresidenta